En medio de un procedimiento policial en un establecimiento comercial del barrio Bosa Villa Esmeralda, se generó una confrontación entre los propietarios y un policía. Al llegar el policía cree que estamos atendiendo el negocio, me da una patada a la puerta e ingresa y comienza la confrontación porque me tienen la cédula de manera agresiva y me intentan esposar desde una vez dentro de mi casa. En el momento en que él propina los disparos, me saca rastras de la casa, me intenta esposar hacia la puerta. ¡No quiero mi mujer! ¡No quiero! En medio del forcejeo, el uniformado disparó su arma de dotación en repetidas oportunidades. Una de las balas rozó la gorra de la víctima. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡No te lo acerco! ¡No te lo acerco! Cuando me doy cuenta, ya tengo un disparo en la pierna y el otro señor que está acá conmigo está también con un disparo en la rodilla. ¡No se acuerda! ¡No se acuerda! ¡No se acuerda! ¡No se acuerda! Dentro del establecimiento se evidencia el rastro de los tres impactos que propinó el uniformado. Uno se encuentra en una de las paredes, el segundo en el piso y el tercero. Impactó directamente en el cuerpo de la víctima. Me legalizan la captura, me dicen que por agresión a servidor público. Me esposan a la camilla y me tienen ahí, no hay especialista, no hay rayos X, hasta que me salga traslado para la clínica de Occidente, que fueron dos días allá, esposado. Y solo con ventas. La policía aseguró que el uniformado actuó en defensa propia luego de ser atacado con un machete. Los hechos son materia de investigación. La defensa de la víctima aseguró que gracias a las pruebas reunidas iniciarán acciones legales y entablarán una demanda por decisiones personales e intentos de visión.